Hola, buenas tardes, soy Javier Ramón, estamos aquí en el Centro Comercial La Esquina del Bernabéu y bueno, es para presentaros nuestro negocio a lo que nos dedicamos. Hemos empezado con un stand de accesorios móviles, como podéis ver tenéis lo que son fundas móviles de silicona, de gel, carcasas personalizadas y también producto oficial del Real Madrid en móviles. También iPad y accesorios en general. Bueno, la tienda ha ido creciendo y hemos metido también por demanda de público, hemos metido lo que es souvenir, como podéis ver camisetas, sudaderas, placas, llaveros, placas nuevamente igual del Real Madrid y muchos recuerdos para público extranjero. Cualquier cosita que me esté, esperamos aquí, estamos en el Centro Comercial La Esquina del Bernabéu.